Y hoy, en varias escuelas de la provincia de Buenos Aires, ha comenzado un paro de 48 horas que ha sido convocado por el gremio UDOCVA. Y para informarnos de qué repercusión ha tenido en esta primera jornada, estamos en comunicación con Fabiana Berardi, secretaria general de UDOCVA. ¿Qué tal? Buen día, Fabiana. Marcos Cardoso te saluda. Buen día, ¿qué tal? Bueno, Fabiana, en un principio parecía que se iba a llegar a un acuerdo. ¿Por qué desde UDOCVA han rechazado esta oferta del gobierno de María Eugenia Vidal? Vos bien lo dijiste, parecía. Nosotros, cuando salimos de la paritaria, en la voz de Miguel Díaz fue muy clara que la propuesta iba a ser puesta a consideración de los compañeros y que quedaban suspendidas las medidas de fuerza que teníamos votadas en el escenario de 48 horas. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Los compañeros llevaron la propuesta a las escuelas, hablaron con los afiliados, hablaron con el resto de los compañeros docentes que pertenecen a otras organizaciones sindicales, aquellos aún que no tienen sindicato y mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires la propuesta no está aceptada. Esa es la razón por la que en el plenario de secretarios generales se resolvió una medida de fuerza de 48 horas para hacer un llamado al gobierno que vuelva a ser una nueva oferta, porque la verdad que esta oferta es insuficiente, no responde a los objetivos planteados cuando se comienza esta lucha en el 2019. Así que bueno, estamos en este camino, lamentablemente, de responsabilidad de la gobernadora no querer preservar el conflicto surreal, de que las clases estén muy suspendidas con esa medida de fuerza. En un momento después de la reunión, cuando salieron, los otros gremios habían manifestado como que la oferta era buena. ¿De cuánto es el aumento real que recibiría un docente aproximadamente? No, sospechada, es muy poca plata, porque es muy difícil interpretar el sueldo docente, ¿no? Por eso la U2 históricamente no ha hecho grillas, simplemente hablamos en términos de porcentaje. ¿Ustedes recuerdan que el Frente de Unidad Docente Buenarense reclamaba una recomposición salarial de 15,6? Bueno, esto no fue ofrecido. ¿Por qué? Porque hay una suma que ellos la proratean a diciembre de 2017, es un sueldo viejo, no estamos hablando de una recomposición de 2018, sino que están haciendo la sumatoria de diciembre de 2017, sacan unas sumas no remunerativas y las incorporan al básico, se habla del 7%, no sé. La plata nueva iba a ser el 8% que recién se iba a cobrar en el mes de agosto. Entonces, es mentira. La propuesta es mentira, vos la propuesta llega a ser un 5% y eso es insuficiente. En términos de plata es nada, son 2 kilos de carne. Entonces, no sirve. Nosotros queríamos una recomposición salarial de 15,6 que se ve impactada ya en marzo y la podía haber cerrado antes, porque estamos reclamando. En el mes de enero hicieron cantidad de acciones gremiales para que la gobernadora convoque con los chicos fuera del aula a la paritaria. Bueno, eso no sucedió. La primera oferta que se hizo no hablaba de recomposición salarial, hablaba del sueldo garantizado, o sea que no hay voluntad política de querer resolver el conflicto, evidentemente. ¿Han tenido datos de relevamiento de lo que ha sido esta jornada en la ciudad de La Plata? Sí, el acatamiento es altísimo. La bronca que tiene la gente es importante, ya lo venían expresando. Luego de la paritaria realizada, las posiciones son muy divididas y cuando hay posiciones muy divididas, el gremio tiene que tomar la decisión que corresponde. No es momento de dirigentes tibios, es momento de que la gobernadora tome casas en el asunto y que sus promesas de campaña que hace tres años que viene diciendo con docentes, ustedes recuerden aquel famoso programa donde dijo que un docente debería ganar 40.000 pesos. Bueno, estamos muy lejos. Un docente hoy gana 16.000 pesos. Entonces, la verdad, de aquellas expresiones de deseo a la realidad, hoy lo que percibe un docente está muy debajo de la línea de la pobreza, está debajo de la canasta básica familiar, no nos acercamos a un salario ideal. Estamos hablando de una recomposición, ni siquiera que está hablando de un aumento. Fabiana, ¿van a estar marchando en el día de hoy? Sí, estamos marchando al Congreso, en esta convocatoria que se hace, que hace la entrevista al Frente Sindical, que ustedes saben que es un conjunto de más de 70 sindicatos, que están puestos frente a la lucha para exigirle a la CGT un plan de lucha y un paro general, porque la situación es insostenible. Ese es el reclamo que vamos a estar realizando en el día de la fecha, junto con los dos CTA, las agrupaciones sociales, la verdad que hay expectativas de una gran movilización en el día de hoy. Mañana continúa este paro de 48 horas, que se ha iniciado en el día de hoy, pero después, ¿qué sigue? Porque por parte del gobierno y de sus compañeros gremios, que conforman este frente, han cerrado un acuerdo. ¿Se va a seguir con medidas de fuerza desde UDOCBA? La gobernadora tiene 24 horas todavía para convocar a paritaria. Todavía no está cerrada la medida de fuerza. Es un plan de lucha de 48 horas. Nosotros decidimos hacer un plan de lucha de 48 horas para que el gobierno convoque a paritaria. Tenemos 24 horas. 24 horas podemos apelar a la razonabilidad, a la sensibilidad de la gobernadora que se llama a paritaria. Esto es lo inmediato. Bueno, Fabiana, muchas gracias por la comunicación y vamos a seguir, por supuesto, en contacto para ver cómo sigue este conflicto entre los docentes y el gobierno provincial. Muchas gracias. No, muchas gracias a los marcos por conectarnos. Hasta luego. Hablamos con Fabiana Berardi, que es secretaria general de UDOCBA La Plata.